y señores como están les cuento que ahora estamos en la costa del sol departamento de la paz cerquita de la playa solo nos cruzamos la calle estamos en la playa señores pero ahora andamos trabajando estamos en un evento privado que nos han contratado unos suscriptores que ahí se los vamos a saludar también así que miren ahora estamos aquí y por supuesto si estás ibar acá debe de estar el dúo dinámico estimado ya feo cómo está ya feo y con todo sí señores miren qué bonito está aquí hoy vamos a tener también una parrilla el barril lo hemos dejado ahora hoy vamos a tener una parrilla carbón que ya justamente lo estaba preparando y también vamos a tener una parrilla gas vamos a ocupar las dos parrillas por la cantidad de carne que vamos a hacer y verduras así que miren señores y les vamos a contar cómo va todo lo que sí les aseguro que esto va a estar bonito y él vamos a contar el proceso y vamos a grabar ahí también como que al plato siempre nos cuesta grabar eso porque en el momento donde más estamos ocupados iniciamos con el fuego justamente aquí tenemos un poco un mientras realizamos esto y ya fe ya está preparando aquí porque va a preparar los pollitos que vamos siempre a darles el toque de ahumado así que pendientes ahí les vamos contando cómo va este fabuloso asado si estimado señor ya fed ahorita vamos a darle un poco de sabor a estos pollitos miren vamos a usar el porque obviamente aquí lo andamos a granel vea completamente pero miren qué color más bonito así que ahorita le vamos a dar con el porque un sabor bastante rico el color es otra cosa que eso ayuda que se vea todavía más bonito porque si procura ese color amarillo que eso lleva cúrcuma así que justamente ahí para que no sólo se vea rico sino que sepa delicioso señores los pollitos ya están listos pero la fiesta se va armando miren ya tenemos los señores mariachis que vienen a echarse el arte con la cantada vea ya fed así que esto se está poniendo bueno se va poniendo bueno tenemos la comida y ahí están los mariachis ya el fuego ya está casi listo así que señores esto se está poniendo cada vez más bonito va a haber comida rica va a haber talento porque van a estar cantando así que esto se va a estar pero excelente el fuego ya está listo gente así que miren empezamos con los pollitos que son unos poyotes sinceramente aquí ponemos el otro así que tres pollitos vamos a hacer lo vamos a hacer siempre a fuego indirecto y vamos a taparlo por supuesto así que ahí les contamos cómo nos van a quedar y con escuelas de buen señor miren este señor que está tocando la guitarra felicidades felicidades Que me engañe toda la vida ¡Bravo! Señores, la piña ya está casi lista, tenemos también los chorizos de rosca con los cuales vamos a hacer unos choripanes ¡Ay, ay, ay! Miren qué pollitos más hermosos, ahí van en proceso, unas papitas, cebollitos, unos morroncitos Y a Fede aquí todavía trabajando, porque nos ha tocado trabajar No, mire, solo para que vean, mientras nosotros estamos trabajando, ahí están los mariachis y la familia disfrutando Los suscriptores están disfrutando, nosotros trabajando, pero miren, disfrutando de mariachis, así que, esto está bonito, miren No sé bailar, pero es lo bonito No sabía que cantaba yo, Fede Sí, talentos ocultos Señores, mientras están los mariachis manantiales, mariachi del manantial Así se llaman ellos Nosotros estamos preparando, eh, ya la ensaladita de morrones Ya la piña, miren, la piña ahí va despacito, pero vamos con todo Así que miren, ahí les vamos a contar cómo nos va a quedar toda esta comida deliciosa Así que señores, empezamos a hacer los tomahop, aquí ya Fede ya los está preparando con red wine Es que red wine no falla, ya Fede, eso es de verlo, el red wine no falla Es el sello de Cibercarni Así es, el sello de Cibercarni Así que esos tomahop van como entradita también Los clientes nos pillaron así esos tomahop, así que los vamos a empezar a preparar Ya la parrilla está caliente, así que ahí vamos Estos tomahop van a quedar hermosísimos y deliciosos Y señores, ahorita están los mariachis, pero miren Y que chile Así que señores, vamos a poner ya esos tomahop Porque los estamos preparando para la entradita Así que los vamos a hacer ahora Y aquí ya los tenemos en la parrilla Y hoy los vamos a hacer a una parrilla de gas Porque en la parrilla de carbón estamos haciendo unos pollitos Pero miren, los vamos a poner acá Y vamos a poner este aquí Lo que vamos a hacer ahorita es que Les vamos a pegar como una selladita, ¿sí? Tenemos un fuego medio Los vamos a dejar ahí, vamos a girarles en un momento Y eso los vamos a hacer a un fuego directo Así los vamos a llevar porque los vamos a sacar un poco rápido Sin que se nos quemen a fuego directo, un fuego medio La ventaja es que esta parrilla tiene esta parte Así que siempre vamos a poder generar el proceso de convicción Y que se cosan Pero ahí van a ver, se los prometo que no se queman ¿Sí? Sí, sí Siente el sueño La fiesta está buena, hemos estado cocinando, cantando y todo Pero ya vamos a servir el primer tomajo Así que recuerden, primero vamos a retirar el hueso Eso es lo que estamos haciendo, miren Aquí retiramos el hueso Esta parte del hueso la dejamos bien cosidita, ¿verdad? Por supuesto Y ahorita vamos a cortar acá Quitamos este músculo de acá Y este de acá Y ya con esto tenemos completamente rival Este está un término casi tres cuartos Y miren Suavecito, rosadito Me lo estaban pidiendo medio también Pero tres cuartos Está tres cuartos Pero está, miren, súper riquísimo Así que lo vamos a servir Y se lo vamos a compartir a nuestros queridos suscriptores Que ahí hemos estado platicando también Y ha sido una experiencia muy bonita Qué bueno cocinarle también A nuestros suscriptores que nos han estado viendo Y que disfruten, por supuesto, unos buenos cortes Así que ahí les cuento Y de ahí les voy a dejar con estas tomas Que están deliciosas Aquí ya estamos haciendo los choripanes Este señor ha disfrutado Mariachi del manantial, así es, ¿verdad? ¿Qué tal está? Si ustedes saben cantar Nosotros tenemos que saber cocinar mínimo Lo mejor de lo mejor Ah, me llegan Tengan buen provecho Ya vamos a servir los pollitos Pollitos, ¿verdad? Dice que señores Vamos con los pollitos Que ya casi están listos Ya avanzamos bastante Ya aquí Ya solo nos falta la picaña Que le hemos hecho aquí Digamos en trozos Y aquí estamos Y aquí está nuestra suscriptora Hola Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Dice que le da nervio Sí, me da mucho nervio ¿Pero por qué le da nervio? Cuéntame Ay, porque no sé Miren, ¿cómo se dio cuenta a nosotros? Bueno, primeramente los di a Alfredo Lago Ah, por Alfredo, ok Sí Y yo dije, no, yo voy a ir a Salvador Y yo me tengo que tomar esta carne Y este pollo Y esos choris Y aquí están No, gracias Y de verdad que gracias por la confianza Y miren Nos están tratando súper bien Nuestra obligación por supuesto Es atenderlos Pero ellos nos están atendidos también A nosotros De verdad, gracias Yo siento que ya los conocí Sí, así es que somos cheras Como decimos Sí Así que señores Ya vamos a comer Que ella nos dé De verdad Y la aprobación Si va a dar la comida ¿Está rica o no? Toma Y está ¿Rico? No, ¿para qué? Va, chivos ¿Se dan cuenta? No es mentira Uno entero me como y Vamos a probar En los pollitos también Eso queda muy rico No, pero ya casi va Ok Así que gracias De verdad Ok De nada Ya sabes No se pongan nerviosos No, para nada Ya tienen cuenta Estamos, amigos Miren, aquí Si están disfrutando De verdad Miren Saludcita Y también con comidita Pelotitos Papitas Por aquí está Un tomahop Está la ensaladita Que ahí va Y por supuesto Los pollitos Las chorris Vamos ahí Bien ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? Rico Bueno, ¿verdad? Rico Eso Están disfrutando Estoy tomando la botella Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté una cosa en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su perro ya pintaba en algunas cabanas Me dijo que no te lo hará Le dije que no somos diferentes Hablaron de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron ¡Ey! Y señores, miren, ya tenemos el Thomas observido Aquí ya fue una sola pasada la comida Ya se acabó Así que miren Eso quiere decir que esto estaba rico Aquí los señores mariachis están comiendo Tengan buen provecho Y también la gente por aquí come Así que a ver qué tal Ok gente, ya terminamos el evento De corazón les quiero agradecer a mis estimados amigos Que tuvieron la confianza también de contratarnos Y no crean que les va a decir que la comida quedó rica Solo porque yo estoy aquí ¿Qué tal la comida? No, jamás Muy deliciosa Eso no tiene nada que ver Vamos a hablar todos los días de eso De que rico estaba Y bueno, allá lo vamos a recordar Porque solo nos queda el recuerdo Pero el otro año pueden otra vez contratar No hay problema Y eso sí, Sivan lo va a pagar los pasajes Claro ¿Verdad Sivan? Buenísimo, me parece Ahí quedó en el video Ahí quedó en el video De verdad, gracias por la confianza Dios me los bendiga Que te hagan excelentes vacaciones Y ven disfrutando su país Y que te hagan un placer Muchas gracias Así que señores, gracias ahí Un saludito Nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!